Conozco el asunto La información sobre la enemistad entre ustedes llegó al palacio En lugar de mostrarle a la gente el verdadero camino Se acercan personalmente al camino del mal Su majestad Nosotros no tenemos problemas con Sibasi Efendi Y mucho menos tenemos problemas con sus seguidores No es así Nosotros solo estamos en contra de quienes no obedecen a nuestro supremo sultán Y demuestran estar en contra de sus leyes y prohibiciones Nosotros no estamos en contra de las leyes Estamos en contra de que sus seguidores crean que pueden castigar a la gente Pretendiendo que son genízaros Les recuerdo que ustedes no son los encargados de elegir los castigos Así que también te quejas de eso Sibasi Efendi ¿No te gusta que sea castigado el que lo merece? Alá dijo una vez Escucha Adán Tú y Eva se quedarán en el paraíso Pueden comer lo que quieran Pero no deben tomar ese fruto O si no terminarán siendo igual de crueles que los demás Pero ambos cayeron en la tentación Tomaron el fruto prohibido y fueron expulsados del paraíso Entonces, mi pregunta es ¿Qué hubiera pasado si el fruto no hubiese estado prohibido? ¿Cree que Adán y Eva hubiesen evitado comérselo a toda costa? Si usted pone prohibiciones, Su Majestad La gente no dejará de hacer lo que le gusta Solo porque está prohibido ¿Por qué no? La capital ha encontrado la paz Gracias a las prohibiciones Ya no hay café ni tabaco Todos los lugares donde se vendían han sido cerrados Así es, Efendi Pero ahora están consumiendo opio y alcohol Incluso quienes nunca frecuentaban esos lugares Ahora no pueden salir de ahí Las tabernas Siempre van a ser lugares llenos de pecado Sin embargo Es cierto, Su Majestad Desde las nuevas leyes están aún más llenos Por las noches quienes beben alcohol y consumen opio Acosan y perturban la paz Si no hacemos algo al respecto de inmediato Ni la seguridad Ni los bienes Ni la vida De nadie Estará a salvo Su Majestad Ni la vida L un buen trabajo Esto es el tiempo Su Majestad No tiene No tiene No tiene En fifth Bid En fifth Mi En fifth D Bienvenido, señor. Adelante. Sea usted bienvenido. ¿Le ofrezco algo? Tengo muy buenos vinos. Son nuevos y muy sabrosos. ¿Quiere probar? Claro. Deben ser muy buenos. La taberna está llena. Las nuevas leyes nos obligan a buscar otras alternativas de consumo. ¿Qué podemos hacer? El sultán Murad prohibió todo. Con cuidado. Le aconsejo que no se refiera así de su majestad. Las paredes oyen. Su majestad. Perdóneme. Pero ¿por qué me pidió que viniera? ¿Qué hago yo en este lugar? Si vas y ofendí. Tú te quejas de mis prohibiciones cada vez que tienes la oportunidad de hacerlo, ¿no es cierto? Quería que lo dieras por ti mismo. Si lo ves con tus propios ojos, tal vez lo entiendas. Espero que así sea. No me quejo, su majestad. No lo haría. Solo le digo lo que considero correcto. Nada más que eso. Sí, si vas y ofendí. Sí, no entiendes el asunto. Esto no se trata de café o de tabaco. Se trata de si mis súbditos están obedeciendo mis órdenes o no. Gracias a la Sultana Kosem, ella logró solucionar todo el alboroto. Desearía que ella pudiese tomar el trono. Shh, cállate. Alguien podría escucharte. Pero es mentira. El Sultán Murad es una pesadilla para el imperio. Dicen que está de luto por la muerte de sus hijos. ¿Cómo podemos saber? ¿Quién sabe? Quizás fue el mismo quien los asesinó. Eso es lo que se merece por lastimar a tanta gente inocente. Está maldito. Eso espero. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo eso? ¿Cuál es tu problema, imbécil? ¡Atención! ¡Su majestad, Sultán Muradkán! Su majestad, perdóneme. Yo... ¿Cuál es la fuente de tu valor? Para que digas esas cosas. ¿El alcohol? Su majestad, no pensaba lo que decía. Perdóneme. Tengo esposa e hijos. ¿Y si muero ellos? ¿Y si muero ellos? Duys, con su majestad, no pensaba lo que. ¿Qué pasó? Corten sus cabezas ¿Qué pasa si vas jefendi? Dime, ¿debía ignorar lo que dijo? Realmente ese hombre cruzó los límites, su majestad Concuerdo en que debía recibir su castigo Pero lo que usted hizo Los sultanes no pueden verlo todo Y menos escuchar todo Ni siquiera cuando sale de incógnito Sería bueno que le mostrase a la gente un poco de paciencia y piedad Un sultán no debería hacerle daño a la gente que gobierna Ver algo así es una lástima y una vergüenza Por eso me agrada si vas jefendi Porque dices lo que piensas No tienes miedo a abrir la boca para dar tu opinión Pero mi paciencia también tiene un límite Su majestad Por alá ¿Qué es esa llamada a orar a esta hora? No lo sé ¿Qué está pasando? Mejor vámonos Su majestad Su majestad ¿Casim? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? Nada bueno, su majestad Hay algo que necesitas saber Y es muy importante Es sobre Bayaceto Ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adelante Su majestad, ¿usted quería verme? Prepárate sin atar Saldremos Tenemos un asunto que atender Su majestad Perdone mi curiosidad Pero, ¿a dónde vamos? Ya lo verás cuando lleguemos, falleceto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Su majestad, perdóname ¿Pero qué estamos haciendo aquí? ¿Recuerdas la noche que venimos aquí, Bayaceto? Cuando los geníseros rebeldes atacaron la taberna Y se llevaban el dinero de la gente a cambio de protección Esa noche salvaste la vida de una mujer en este lugar Sí, su majestad, lo recuerdo Pero, ¿por qué razón? Estamos aquí otra vez Esta es la mujer, ¿no es cierto? Su majestad Esa no fue la última vez O me equivoco, falleceto Seguiste viéndola y lo mantuviste en secreto Respóndeme ¿Tienes algún tipo de relación con esta mujer? Yo Si, su majestad No se lo voy a negar Lo que pasa es que esto no es solo un asunto de amor, su majestad Esa mujer era parte de la traición desde el principio Bayaceto siempre estuvo involucrado con su madre y con Aizade Efendi Si él no sabía nada Cree que se hubiese involucrado con ella Esta mujer Ha sido acusada De vender opio y alcohol a pesar de mis órdenes Te encargarás de castigarla Hermano Ya sabes lo que hay que hacer El principio Ambos sabíamos que estaba prohibido Sabíamos las consecuencias Quiero que me crea No me arrepiento de nada No importa lo que deba hacer Hágalo Ya se lo había dicho Estoy dispuesta a todo Y si tengo que morir Quiero que usted tome mi vida No deje que alguien más lo haga No deje que usted Te voy a amar por siempre, Valleseto Incluso después de la muerte Yo también Te voy a amar por siempre 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 Te voy a amar por siempre